Ocho puntos de Anthony Randolph como máximo notador del partido. Defensa zonal del Real Madrid. Sí, con Tavares ahí abajo. Es partido para probaturas también. Siete puntos también por parte de Gustavo Ayón y otros siete por parte de Kreml Preplich. Ahí está Sergio Ayolo intentando entrar y hay falta personal. A ver el amigo Jesse Carroll. Me gusta este Real Madrid y me gusta este San Pablo Burgos. Me estoy dando cuenta que los resultados de pretemporada son fruto de la casualidad. Ahí está Sergio Ayolo lanzando el rebote largo por el que luchaba. Y salva además. Ya llegado a salvarlo porque ha tocado el jugador del Burgos y va a ganar por Madrid. Este tiene unas cuantas calcamonías también. Este Gabriel Deck. Gabriel Alejandro. ¿Os habéis fijado en su brazo derecho? Sí, tiene unas cuantas, sí. Ahí está intentando entrar el lanzamiento. Pues mira, se estrena. Apoyándose en la tabla. Lo que hablamos, entrada. Entrada con mucha fuerza. Muy bien. Efectivamente, como apunta Lorenzo, es un jugador que en principio nos puede ayudar en la posición de cuatro, como hizo el Chapu en su última temporada en el Real Madrid, pero también puede jugar por fuera. Sí, 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 sí. También puede. Realmente, viene como alero. O sea, tú te fijas, tú te fijas. Él empieza como pivot y en los últimos años lo han sacado fuera. Claro, es que mide 1,98. Claro, claro. Eso te decía que se quedaba un poco pequeño para jugar de pivot. Lo que pasa es que es un jugador que tiene esa fuerza de la naturaleza que va para adentro, que salta muchísimo. Es que la carencia de centímetros tienes que tenerla en otras cosas, claro. Salvando las diferencias, bueno, pues es un jugador tipo el Chapu. Sí, sí, sí. Que puede jugar ahí de 3-4. No, ya le ha gustado mucho este campazo en el equipo. Lo comentaba en una entrevista que le hicieron y lógicamente tener un amigo y un paisano, como yo digo. Le va a ayudar mucho. Le va a ayudar en explicar. Aunque no le hubiera hecho falta, porque dado el ambiente que hay en esta plantilla, le van a ayudar a todos, pero bueno, que tengas un paisano siempre. La gente se plantea y pregunta, es que claro, sin Donchi este año tal, que los que vienen. Bueno, pues el grueso del equipo está, que es lo importante. La columna vertebral, los 4-5. Luka ojalá hubiera seguido, pero está en la NBA y yo creo que el Madrid sigue teniendo potencial y para mí sigue siendo el gran favorito para ganar la Euroliga y para ganar la Liga Andesa. Ahí te la dejo. Que con Luka, pues tendríamos a lo mejor todavía un punto más de favoritismo. Pues puede ser. Pero vamos a ver cómo responden también, pues eso. No, y los demás equipos también cambian. Y no olvidemos que Sergio Yule el año pasado no contamos con él hasta final de temporada. Sí, sí. El año lesionado. Bueno, es que si hablamos del año pasado, madre mía, este año con poco, tiene que ser mejor en cuanto a lesiones, me refiero. En cuanto a resultados. Y estamos hablando de un hombre como Sergio Yule que fue pretendido y sigue siendo pretendido por Houston y Houston lo quería para jugar de titular, lo que va a ser Luka Donchich en la NBA. Bueno, pues ahí está jugando San Pablo Burgos 20-29. Otra vez pega el estirón. Ahora que estamos con la vuelta a España, podríamos decir aquello de que hace la goma. El Real Madrid se aleja, después deja que se acerquen un poquito los jugadores de San Pablo Burgos y tiró muy cómodo ahí. Y nos despistamos. El lanzamiento de Dales Barrera. Nos despistamos en la zona 6 puntos finales. Y 23-29 en el marcador. Recibiendo The Silent Killer. El asesino silencioso ahí está. Le tiró el balón dentro. Que se ayuda por la tabla. Es listo, además. Es listo jugando. Jugando a esto, al baloncesto, al fútbol, a lo que sea. Conozco pocos argentinos tontos. Muy pocos, ¿eh? Desde pequeñito les dan a Ligua. Sí, sí. Les dan caña. Les dan listina. Sí. Es como los balcánicos, ¿no? Buen pase. Ahí está, ahí. Hay que tirarla. Sí, ahí. Ahí iniciar los pasos, llega a tirar, hubieran sido dos tiros libres. Al pasarla. Pero bueno, ya la segunda queda y... No, pero era un extra. Era así, era otro extra pas, muy a lo Gustavo Ayón, ¿no? Que siempre tiene ese último pase. Hay tiempo muerto. Que es muy generoso con los compañeros y acaba dando una asistencia cuando ya la tienes casi prácticamente la tienes tú también, ¿no? Ahora hay tiempo muerto. 20-29. Buen color tienen todos. Sí, mira. Es que el verano ha sido largo, ¿eh? No, no. Ha sido largo. A Lorenzo lo he visto por tierras mayores. Le he visto en Instagram. Le he ido colgando. Estuve por Salma con mi hermano Paco por allí. Sí, unos deitas. Aprovechando. He visto a un hermano tuyo y jugando al fútbol esta tarde. Bueno, a mi hermano Fernando juega con la leyenda. Le he visto la camiseta. Sí, sí. Que han hecho, no he visto el partido. A ver, escuchamos a Pablo. No, no, no. Por Jake. Mira, ese es el otro. Eddie. Por Naby. Espera, espera. Espera que te bloquee. Si no tienes nada. Te va a subir Sergi al mano a mano. Y Eddie, tú al pica el rol con Naby. Jeff y Jason. A ver, venga. Han perdido por penaltis el Madrid Leyendas. Anda, mira. Sí. Estábamos aquí y yo estaba también buscando a ver que había letras. Sí, porque no. No sabía si. Mi amiga Begoña, que está en todo, me manda el desagir. Begoña. Yo no he visto y mira que juega mi hermano y no lo he visto. Te han perdido por penaltis. Vaya. ¿Quién teníamos de portero? Bueno, yo he visto a Coque Contreras. Coque Contreras. Coque Contreras. Coque es un poco el portero de los veteranos. Sí, porque además se conserva muy bien el tío. Se conserva en forma. Bueno, ahora luego miras a ver quién ha fallado el penalti ganador. O si no se han parado alguno. Me dice César que la undécima de Básquet. Yo he dicho la undécima, ¿no? De básquet. He dicho la décimo cuarta de fútbol y la undécima de... Yo creo que a lo mejor has mezclado las copas. Igual, soy tan desastre. Es muy posible. Es que si no, empezaríamos mal la temporada. Si yo no me equivocaba en alguna de estas cosas. Tus haters, es que mucho lo haces aposta. Para que estén atentos, para ver si están atentos. Mira, lo ha dicho. Mucho de tus haters no saben que lo haces aposta. Yo lo tengo marcado de que ganamos este año la undécima. La décima y cuarta de fútbol. Bueno, ese en Vitoria, así que... Ahí es de aquí. Y hay que... Habéis ganado muchas. Copas. Ahora tengo la duda. Yo estaba... Se me ha ido la cabeza otra vez. Yo estaba... Salían, salían. Tengo claro es que es la undécima de fútbol. Tenía un primer plano para hablar sonriéndose. Yo creo por la bombita esta que ha hecho el escenario. Que no ha tocado. Que no llega a un momento. Que rarísimo. Que no llega. Que buen movimiento ahí. De ese jugador le faltó meter canas hasta ahora en los kits. Fútbol. El que no juega de ellos es un tal Crasov. Algo así. Déjalo. El Crasov. Un cráneo. y si es ucraniano bajar a su selección si quieres tiene ventaja con la ventana si vamos al venta dicha de slav hoy voy a crasosa se la tiran muy arriba juega san pablo burgos en ataque vuelve a estar en pista de inhorado en chips dentro que buena cadastra de bruno fito y fitipaldo y buena asistencia además atacándole a tabares sin miedo que mira que es complicado atacar porque sabe que lo los hay muy atrevidos ya lo sabes más que te ponga un taponcito hay espacios pica en rol una jugada muy típica y muy bien bueno qué bien jugado está diciendo cada cosita más datos alfonso hemos perdido alfonso que no se ha perdido por alfonso es decir que el penalti último lo ha fallado alfonso escúchame una vez si pasos dos ya pasos le ha hecho a tabares dos ya no y esa gran eddie ha repetido el pase de la diciendo que está siendo muy valiente atacando que controlas esto sabemos ya citabas se ha pasado por la vicaría el tratamiento ya no es el mismo si tú pasas por la vicaría se decía antes antes de pasar por la vicaría en mi época llegaba de pronto en una cena normal y está decía esa puerta bueno el año que viene el día 21 nos juntaremos todos en alcalde de san juan porque se casa paría porque marcaba el de al lado oye que te casas o sea era si te casaban por el decreto ahí estaba otra vez buen lanzamiento y en su empeño de atacarle a tabares son 210 se puede superar son 210 cuidado con esa pelota 31 35 gana de 4 el real madrid el lanzamiento que no entras buen rebote de tabares que atento estuvo sergio y ahora metálico y uno de dino rado en chichay cometido la falta personal la canasta de tabares y el real madrid que se puede ir arriba de siete puntos y el gran dino bueno y no está jugando la misma posición que cuando salía a los minutos que hacía gol madrid no está cuando el 3 de 3 la bombilla dos o tres veces no sé o tiene carencia pero prefiero que juegue de 3 3 1 3 7 2 jugaba con eva a veces y lo hacía fenomenal pero bueno cada entrenador epifanio epi sabe lo mejor para su equipo juega en ataques a paulo burgos bruno fitipaldo balón arriba para un sitio y hay falta personal en ataque no sé si de thompson si llevar un rato ya tanto uno busca una posición abriendo defendiéndose y si thompson salían saltaban chispas allá abajo no al final le han pitado es la segunda falta personal falta tom y es la quinta de equipo faltan 323 para llegar al descanso balón arriba para gustavo a yo recibiendo esa continuación para gustavo a yo que bien lo vio sergio yo la asistencia magnífica del gran líder del real madrid con felipe reyes 31 39 son los capitanes lanzamiento que buena mano esa buena canasta de bruno fitipaldo si yo creo que fue el que metió un triple el último segundo bueno en el último momento contra estudiantes se metió un fictipaldo que sigue la escuela marcada horacio lópez no era el gran tirador uruguayo de hace unos 10 o 15 años hay que te ayude para mí voy a mirar un poquito vamos a utilizar navidad esa idea los pedidos de ellos pero que el último gran jugador a ser ya había un entrenador que sacaba una estampa de la virgen en los tiempos muertos y todo la de esa manera como para unirse que ese sí que ha pasado por vicaría y que no habían cosas habían con sí entonces es mes y ella que bueno es el tacto lópez esta noche televisión real madrid algo real madrid televisión de algo de la falla despisto pero de memoria no te creas que ando falto de horacio lópez us era conocido como el tacto lópez montevideo 1961 es un ex baloncensista profesor de básquetbol y periodista y escritor deportivo uruguayo y que era muy no era muy buen jugador jugó en caserta en europa en la móvil jersey de caserta y la verdad es que tenía muy buena mano era un jugador alero escolta alero bueno estirado una mano realmente interesante por eso decía que bruno fictipaldo sigue la carrera porque es verdad que si analizamos un poquito lo hace esto uruguayo no tengo yo en mi memoria si grandes jugadores no sé a lo mejor tú que sigues más la liga universitaria americana seguramente habrá algún jugador por allá pero pero siempre ha tenido grandes estrellas en baloncesto en uruguay pues eso y el último que recordaba era tanto lópez gustaba yo cabezas no era ese uruguayo bueno pero el padre es nuestro dos pero no lo considero porque a juan nosotros la selección española y todo esto no no eso es el hijo digo digo el padre el padre se las metía pero vamos de todos los hijos de jugo el padre también en málaga sí sí no donde a ver vino aquí y escucha si ha pasado por vicaría enseguida salida ha salido también otro otro amiguete es a varios que se hablaba y me ha dicho que sí gustaba yo me está gustavo lanzando que bien hizo ahí el arco sea pelota es el lanzamiento y ha puesto el marcador en máxima diferencia para la madre 35 a 46 el jugador casa coge más responsabilidad a lo que sí siempre es bueno eso todos son lanzando el rebote y también y campazo vamos es un virus que ya estaban casados de algunos solteros muy pocos dando los nuevos pues no sé supongo que para melvin pasar muy jovencitos santi tampoco y de bueno no sé taylor sí si está en edad de merecer en seguida le dicen bien 35 40 ya saben que aquí hablamos de en el mundo rosa que es el portero del arsenal le man ha hecho un partido sino para autobos todos que es que alfonso ha tirado la cosa falla aprendí porque ha hecho una fríosas van a panenca un pan en lo que ha tirado con la izquierda pero no he querido diestro con la izquierda bueno alfonso hemos sido sobrados lanzamiento exterior buena mano canasta para reducir las diferencias en el marcador a 8 puntos sales lópez anotó el tiner feño el de la laguna cuidado se ha escapado ahora cuidado que la va a machacar para abajo thompson canasta de john thompson y tiempo muerto y pablo laso que aunque sea amistoso voy a llamar al orden muy típico voy a andar un poquito para relajar músculos y ahí está y a ver si le escuchamos mira y esta vez ahí está la mascota el vino el vino claro por eso vino y claro que no se lo han puesto a huevo se puso a ver si escuchamos pues sí ya sabemos lo que tocaba una pequeña bronca no no se la verdad no no bueno soy información de alcance selección española que es medio madre de fútbol que carvajal nacho ramos marcos alonso que formó parte de que se formó la cantera del real madrid busquets a un tiago isco aspas y rodrigo moreno que también sale de la cantera del real madrid entre madridistas y es madridistas que siguen siendo madridistas aunque en otro equipo el seleccionador también entre madridistas y que haya formado parte de la fábrica 6 de los 11 cambiando señores que estaba medio mosca porque no le había invitado la falta esa que le han dado y la ha tirado así de cuchara desde lejos la metió tablero ahí está messie coser lanzando y anotando el primer tiro libre eso era un poco a lo a lo luka donchis te acuerdas acababa la jugada se la tiraba hacia atrás por detrás de una canada y incluso había veces que no se salía fuera de plano pero soy a la gente como diciendo la ha metido pero eso es bueno porque luego resulta que un día la te la tiras en un partido claro de eso y entran claro o puede sostener esos tiros que metió a tablero o tan tan importantes en euroliga bueno y en liga andesa es que los prácticos hacía muchísimas veces cada momento y tirar desde lejos desde el mediocampo último minuto ales lópez jugando como no son casualidades dino rancho que sube al poste para recibir al poste alto con problemas ahora a cáncar y el ataque del equipo de san pablo han encontrado hay una solución en la esquina el centro chute que lo acaba de aprovechar debajo de la tabla cáncar la protesta para anotar y poner el 42 48 en el marcador cuatro puntos para cáncar a ver la última jugada se la tiran ahí está jugando gustaba yo no hay prisa nueve segundos a intentar agotar posesión ahí está facundo facundo para fabián coser messie que intentaba entrar y ha pitado y ha quedado de pichar la línea al echar el paso atrás para un paso lateral cierto he visto en el circuito este de movistar que han hecho tal y como demandaba desde hace mucho tiempo paniagua han ampliado en metro y medio la anchura del campo para que normal puede haber sitio de y eso que no pase que pises la línea de fondo bueno que hemos llegado al descanso con el resultado favorable al real madrid el ramadrid que ha dominado a lo largo del partido y que se va ahora al vestuario al igual que san pablo burgos volvemos en unos minutos ahí ven el resultado 42 burgos 48 real madrid